¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La situación viene desde el momento en que Brasil se eligió como sede olímpica para en Río. La señora directora general de la Organización Mundial de la Salud estuvo en Brasil y en realidad elogió la transparencia del gobierno brasileño en su cooperación y sus esfuerzos en erradicar el vector de la enfermedad que es el mosquito Aedes aegypti. Es algo en que nosotros hemos actuado y seguimos actuando. Carmelita Correa fue la encargada de encender el pebetero del Comité Olímpico Mexicano recordando que Río 2016 serán los segundos juegos que se realicen en América Latina. Lalo, regreso contigo, no sin antes recordarles y esperando que nos acompañen en México al día PM, nueve de la noche tendremos una entrevista con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla de Becerra. Buenas tardes, Lalo, regreso contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Efectivamente a las nueve de la noche estaremos siguiéndote con esta interesante entrevista. Por cierto, esta noche la ciudad universitaria se iluminará con los colores olímpicos alusivos a los 100 días restantes para el arranque de los Juegos Olímpicos. Tenemos información de la UEFA Champions League. Vamos a ver lo que está pasando en el partido de ida por las semifinales en la cancha del Estadio Vicente Calderón, ahí en la capital española porque el equipo del Atlético de Madrid está recibiendo al Bayern de Múnich y con este gol, golazo para derrotar al arquero del gigante de Baviera. Es Saúl Nieguez al minuto 11, derrotando a Manuel Noya. Con este está ganando el equipo dirigido por el Cholo Simeón. El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo 3 de mayo en el Allianz Arena. El equipo del Atlético de Madrid quiere llegar a su tercera final histórica en busca de su primer título y de la Copa de Campeones de Europa. Nos vamos a la Copa Libertadores de América porque tenemos lo que pasó ayer en territorio venezolano. El equipo del Táchida de Venezuela en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal recibió a uno de los mejores equipos de la fase de grupos a los Pumas de la UNAM. Se vieron las caras en esta primera fase y una victoria para cada quien. Pero la segunda fue para el equipo venezolano. Juver nos queda al minuto 48, 1 por 0. La vuelta también el 3 de mayo en Ciudad Universitaria. Dejamos la Libertadores. Tenemos más Fútbol Liga de Campeones de la CONCACAF. Gran final esta noche. Las Águilas de la América estarán recibiendo a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la cancha del Estadio Azteca en busca del bicampeonato y el boleto a su segundo mundial de clubes de forma consecutiva con holgada ventaja global de 2 por 0, por lo que el once dirigido por Ricardo Entuca Ferretti está obligado a ganar, al menos por el mismo marcador para mandar el duelo a la larga. Y si no, a la definición desde los once pasos, el cuadro de Coapa va por su séptimo título. Ojo, el América nunca ha perdido una final de CONCACAF en tanto que los universitarios buscarán su primera estrella de la zona. Vamos a pensar nosotros que vamos a recibir al mejor América de todos y nosotros también salir como lo veníamos haciendo, ¿no? Dando lo mejor de nosotros, corriendo a cada jugada y tratando de ser contundentes a la hora de llegar al alco rival. Tenemos más fútbol. Vamos a la Liga de Ascenso MX. Esta noche arrancan las semifinales y el equipo del Atlante, los potros de hierro del señor Lascano, estarán recibiendo al Necaxa en el Estadio Andrés Quintana Roo por los primeros 90 minutos rumbo a la final del clausura 2016 y ambos equipos con el sueño de regresar al máximo circuito del fútbol mexicano. Los Cidros Rayos fueron el segundo mejor equipo en la fase regular, por lo que ligeramente son favoritos en tanto que los potros se ubicaron en la quinta posición. El duelo dará inicio a partir de las ocho de la noche.